Música La edad media tenemos un gran problema con nuestra edad media, la desconocemos totalmente. Hollywood nos ha hecho mucho daño y precisamente la edad media española es realmente apasionante, llena de luz y color. Cuando nosotros teníamos los moros, que eran los que mejores tintes tenían. Y el que no se lo crea solo tiene que ver las cánticas de Alfonso X o los juegos de ajedrez que realmente parecen un desfile de moda. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es explicar un poco el vestuario. Yo quiero comentarle ligeramente el tema militar, porque es el tema que conozco, el tema de la espada. Y lo que vamos a hacer, para que vean un momento, se acerquen los caballeros. De cara al robo también. Muy bien. Estos caballeros trabajan para el rey de Aragón. ¿Por qué? Porque tienen la señora aragonesa. Es decir, si ves estos colores es que este individuo está trabajando para el rey. Y como curiosidad, como pueden ver, también en el casco se lo pintaban con el color de su señor. ¿De acuerdo? Ambos son caballeros aragoneses y trabajan para el rey directamente. Y aquí tenemos a caballeros que trabajan para don Juan Manuel. ¿De acuerdo? Aquí hay una pequeña trampa. No sé si se habrán dado cuenta. Como pueden ver en el pendón, Lucio lleva el símbolo de don Juan Manuel, que es el águila y el férrum, la espada alada y el león rampante. Pero aquí nuestro compañero lleva la sobrevesta de don Manuel, lleva la sobrevesta de su padre. Ya que el año pasado hicimos algo parecido, pero era don Manuel. Y para que vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que le dio la vuelta a la sobrevesta. ¿De acuerdo? Por eso la de don Juan Manuel. Primero empieza así. Y por comentar un poco el equipo. Como podemos ver, Lucio va totalmente equipado. Lleva un gambesón. Es un amigo colchado que significaba para los golpes una cota de malla. Curiosamente una cota de malla de manga corta. Que esto llama mucho la atención. Que en España, en las cánticas, los vemos de manga corta. Normalmente solían ser los moros. Bueno, quizás la explicación de que sea de manga corta es precisamente que aquí hace más calor. Algo obvio. Como pueden ver, lleva también en el casco los colores de don Juan Manuel y el almofar que se lleva por dentro. ¿Por qué se lleva por dentro? Porque si lo lleváramos con fuera, como por ejemplo Luis, en una batalla yo lo cojo y me lo llevo. Y evidentemente es algo que no quiero que ocurra. Muchas gracias. Y luego también les tengo aquí una casualidad que comentarles. Este es un caballero de Calatrava. ¿Ven que la cruz es negra, verdad? La cruz de Calatrava, ya hay que buscar en el 16 cuando pasa roja. Hasta entonces, en la edad media, en la cruz de Calatrava es completamente roja. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Y ahora lo que voy a hacer, les voy a poner, voy a dar paso a una auténtica especialista en ropa medieval. Porque como he comentado, a mí se me va hablando de la guerra o del arte de la espada, lo que quiera. Pero para vestuario es mejor contactar con Virginia. No te escondas. Le voy a dar paso para que explique un poco el vestuario que ustedes están viendo. Porque, como ya he comentado en otras ocasiones, aquí tenemos Fiesta de Moro y Cristiano. Y muchas veces me preguntan, ¿pero esto es histórico? Digo, las Fiestas de Moro y Cristiano son históricas dentro de su propia historia. Y no puedo criticar nada si la gente no lo conoce. Es decir, y precisamente eso es lo que nos da pasión. Para eso estamos los recreadores. Conozcamos nuestra edad media para poder sacarle la pasión que se merece. Así que doy paso a Virginia y que nos vaya comentando el vestuario que están viendo aquí. Por favor, Virginia. Muchas gracias, David. Hola, buenas noches. Soy Virginia Rodrigo. Y nada, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el vestuario en el siglo XIII. Bueno, necesitaré unos modelos. Por favor, los caballeros que se acerquen. Los cuatro, los cuatro caballeros. Espere, espere. Rey Jaime. Los soldados de Aragón y los de Don Juan Manuel. ¿Vale? Así como hacemos así un poquito de curva, se van a poner dos mirando hacia allá y dos mirando hacia acá. ¿Vale? Vamos a empezar con las prendas interiores que son muy curiosas. ¿Vale? En aquella época utilizaban unas calzas. ¿Vale? Como no sabéis, ahora se levantará, a ver, cuando deje todo el casco y toda la parapermalidad. Se levantará un poquitín, toda la ropa. Y ahí, ahí vemos una carta. Eso es lo que utilizaban en la Edad Media, en el siglo XIII y XIV. ¿Vale? Va sujeto arriba un pinturón que se llama liguero. ¿Vale? En aquella época se utilizaban varios materiales. Eso era un vino. ¿Veis? Este caballero lo lleva así de pie, que va muy calentito, todo enrollado sobre la pierna. Y ellos dos, pues también. Otro de vino y otro también de... No, 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 no. ¿Vale? La segunda prenda interior que llevarían serían los calzones. Por favor, a ver, ¿quién lleva calzones? ¡Yo! 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 Y muy amplio y todo. Se metía por dentro de los camales de las calzas. Ahí está. Y nada, eso era una de las prendas interiores. Después vendría una camisa interior. ¿Vale? Ahí está. ¡Ole! Un aplauso para el estil. Ahí está. Gracias Luis. De aquí no vamos a casa. Vale. Después vendría seguidamente lo que eran las hallas. ¿Vale? Que nos llevan los cuatro. Ves, sería como una túnica, todos de distintos materiales, desde lino, lana, paño, etc. Sobre esa salla, los caballeros utilizaban un capresor que era una prenda acolchadita para amortiguar los golpes, ¿vale? Para amortiguar lo que era el peso de la cota de malla, ¿veis? Esto es lino que va relleno de algodón, de borra, se hacían unos tres puntes y se acolchaban. ¿Vale? Sobre este iría la cota de malla, la besta, que es lo que identifica a cada caballero de su señor. Bueno, pues la ropa de los caballeros ya... Ah, y también llevaban lo que era la crespina, ¿vale? Es esta capuchita que utilizaban para amortiguar también, ¿veis? El peso de la cota de malla y que no los rozaran ni los hiciera daño. Pues bueno, pues con esto ya hemos finalizado con ellos, ahora que vengan, la parte noble. Ahora sí, Rey Jaume. Bueno, explicaros también que la ropa interior que hemos visto de las calzas, calzones, camisa y la túnica era igual para tanto como hombres como mujeres, ¿vale? Utilizaban siempre las mismas prendas y hasta esta época era todo un bisex. No se diferenciaba lo que era para moda femenina y moda masculina en lo que es el tema de la ropa interior. Bueno, aquí tenemos a los nobles, al más noble, ¿vale? De ropa interior tendrían la misma, ¿vale? Lo que pasa es que aquí es cuando empezamos a ver el lujo en las prendas, ¿no? En la túnica o en la estalla, ¿veis? Rey Jaume, por favor. Un paseíto. ¿Veis como la túnica lleva en los puños un rocado, un ribete con una pasamelería dorada, ¿vale? Son túnicas largas, pero no llevan hasta el suelo, sino que hasta media pantorrilla, ¿vale? También llevaría una túnica, ¿veis? Con guarniciones y decorada, ¿vale? Estas túnicas pues podían ser tanto de lino, de lana y todo. Llevan un encordado, ¿veis? Para poderlas ajustar, porque en aquel entonces no había cremalleras. Eso es un invento del siglo XX, ¿vale? Después, esta prenda, que es así muy curiosa, me parece como un levantal o una túnica sin mangas. Se llama peyote, ¿vale? Se llama peyote porque estaba forrada de piel. De ahí viene la palabra peyote. Se forraba de piel para estar más calentitos. Incluso había peyotes que no estaban forrados y servían pues como una prenda más. También estaban guarnicionados, con pasamanería, bordados, ¿veis? Y aquí vemos un peyote bastante curioso, ¿vale? Que esto era de la gente muy noble. Esto que vemos aquí, como si fueran unos flequitos, se llaman farpados. Y nada, este tipo de prenda lo poseía la gente con más dinero, ¿vale? Más noble. A partir de aquí pasamos a lo que eran las capas, ¿vale? Las capas en este siglo todavía no llevaban capucha. Que muchas veces vemos todas las capas con capucha. Eso es un posterior. Aquí se llamaban capas con cuerda. Son capas semicirculares o circulares. ¿Veis la forma que llevan? ¿Vale? Tapaban todo el cuerpo y era una prenda de abrigo. Y las capas pues sí que eran de lana, bueno, bastante gruesa, para proteger del frío. ¿Veis? Se cierran con unas cuerdas y con un simple tirón se cerraban, ¿vale? O también podían utilizar broches y diferentes sistemas. Y nada, y bueno, las mujeres, por lo mismo, a ver, doña Constanza y su haya, y doña Saurina. ¿Veis? En la indumentaria femenina es prácticamente lo mismo, ¿no? En la clase noble, la capa semicircular o circular, que cuanto más noble eras, pues más la aglamentaban y todo. ¿Veis el peñote? Es la misma prenda que en la moda masculina, pero en la femenina. ¿Veis? Las hay encordadas, era todo igual. ¿Vale? Independientemente también de los tocados. ¿Vale? Estaban una especie de capielos, con arboquejo, hasta tira, y un melo. ¿Vale? La mujer cuando se casaba se ponía un melo. ¿Vale? Mientras estaba soltera, tenía, se podía dejar el pelo al aire y era significativo de que estaba soltera. Y se decía que estaba manceba en cabellos. ¿Vale? Bien. Un aspecto muy curioso, no hay moda infantil. En esta época, hasta principios del siglo XX, no sale y no existe la moda infantil. ¿Vale? Simplemente los nenes y las nenas utilizaban la misma ropa, el mismo sistema de ropajes que los padres, que las personas adultas. ¿Vale? En cuanto a prendas interiores, exteriores e incluso tocados. O sea que hay veces que para ellas era... ¿Vale? Pues bueno, y hasta aquí este breve resumen de lo que es la indumentaria. Espero que les haya gustado todo, la recreación, la breve explicación. Y bueno, muchas gracias. Bueno, me ha sacado el micro ahora. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a usar el micro. Les vuelvo a pedir disculpas una vez, me he puesto nervioso. De hecho, yo de los compañeros no he tenido tiempo ni de ensayar. Así es que me disculpo porque me ha tocado hacer el don Juan Manuel. La verdad es que el padre me salió bastante mejor. El hijo también tuvo una época bastante complicada, ¿no? Y nada, solo me queda es agradecerle a todos su asistencia. Y por supuesto, ser sincero porque cada vez que hacemos una recreación de estas características, aquí en Milena tenemos que recordar a Inocencia Galindo porque estamos aquí por su culpa. O sea, aunque no lo parezcan, de hecho, como lo llaman cariñosamente, lo llaman el Capitán Araña, era capaz de coger a un montón de gente apasionada de los temas y conseguir hacer este tipo de cosas. Así que si me permiten un aplauso por él porque realmente estamos aquí. Muy bien, y luego también decir que esta recreación, este pequeño teatrillo que hemos hecho, viene desde una asociación que está prácticamente en pañales, llamada la Asociación Amigos del Castillo del Príncipe Don Juan Manuel, con el cual esperábamos hacer muchas más recreaciones de este tipo. Y por supuesto, estamos a su disposición para cualquier duda, pregunta que tengan, porque la historia nos gusta, nos gusta enseñarla y lo que es más importante, debemos conocerla. Muchas gracias.